¡Ahora mira lo que hace la cochina de tu hija, mami! ¡Muérete pronto! ¡Fuera mi imbécil! ¡Hay alguien dentro de mí! ¡No necesito tus sabores! ¡Muérete pronto! ¡Muérete pronto! ¡No me dures pues! ¡Muérete pronto! ¡Puedes aspirar los yojitos! ¡Ya no te jodos了rer ¡No te avusive! ¡No puedes aspirar tus ¡Muérete pronto! ¡Fuera mi imbécil! Awww Quiero ser una verdad sin morar y a ver en el invierno Mi dolor solo desaparecerá cuando tú estés muerto No me he doido como que hay, no dudas de que cada otro sitio Se acaba en una pero sigues en tu mundo, de mi expresa te he fin Ahora mira lo que hace la cochina de tu hija Mario Capitan Chauver No quiero verte No quiero verte No quiero ser un gran misionero y maldita bajajó la base de esta morir ¡Ahhh! 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 ¡No quiero verte! ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete!